...contagios de fallecidos y todo esto, Javier Aguado, hola Javier, aumenta el riesgo de rebrote, ¿no? ¿Qué tal Mame? Buenos días, pues efectivamente para cortar esas cadenas de transmisión el Departamento de Salud sigue haciendo cribados masivos en muchos municipios de Barcelona. Hoy es el turno del Hospitalet de Llobregat, desde las 9 horas los vecinos del Colblanc y Torrasa siguen haciéndose pruebas PCR, por cierto, dos barrios donde surgieron esos nuevos rebrotes por coronavirus. Una llamada a los vecinos con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años, asintomáticos, y que no se hayan hecho antes una PCR anteriormente, sobre todo una llamada a los más jóvenes. Recordad que es voluntario, es una prueba gratuita, comenzarán, como decimos, hoy viernes y seguirán durante toda la semana que viene, del lunes al jueves, en horario de 9 a 7. Desde que hemos llegado a la cola, la verdad, Mame, que da la vuelta al edificio, como veis son muchos los que todavía esperan para hacerse la prueba PCR, como es el caso de Alba, nuestra invitada de hoy, entrevistada. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, Alba, ¿cuánto tiempo llevas esperando? Decimos que se han abierto las puertas a las 9 de la mañana, pero ¿cuánto tiempo llevas esperando? Pues más de dos horas llevo esperando, llevo aquí desde las 9 de la mañana y, bueno, como veis, muchísima gente. ¿Has tenido anteriormente algún síntoma, algo que te haya indicado que tenías que hacerte la prueba? No, pero por seguridad, tanto como vivo con mis padres y tal, pues quiero quedarme tranquila y que ellos estén seguros. ¿Cómo ves este tipo de iniciativas para cortar esas cadenas de transmisión de los contagios? Lo veo muy necesario, aunque creo que tendrían que haberlo hecho mucho antes, cuando ya empezó todo el rebote aquí en Coiblán. Y sobre todo estábamos diciendo una llamada a los jóvenes, que son ahora mismo lo que se están viendo con lupa, ¿no? Por esos contagios, esos masivos botellones que se hacen. ¿Qué mensaje les darías a todos ellos? Pues que tengan mucha seguridad, que vivimos con gente, sobre todo que piensen en su familia, que seguramente que viven con gente mayor y no queremos que les pase nada. Por lo tanto, mascarilla, gel y mucha distancia. Vale, pues muchas gracias, Alba, por atendernos. Como decimos, Mámen, ayer jueves una jornada negra en Cataluña. 1.274 nuevos positivos, lo que la convierte a Cataluña en la segunda comunidad española con mayor índice de contagios. El riesgo de rebrote, por cierto, dato importante, ha subido en 10 puntos hasta los 158, cuando los valores normales y tranquilizadores lo situarían por debajo de 100. Eso sí, un dato positivo, las hospitalizaciones se mantienen invariables, no ha habido nuevas hospitalizaciones en las últimas horas. Eso sí, 125 siguen en la UCI. Pero lo que más preocupa ahora, como decimos, son los niños, los jóvenes, todas las personas con edades entre 0 y 14 años, porque se han multiplicado, atención, Mámen, en los últimos dos meses, por 9 el índice de contagio por coronavirus. Sí, sí, las cifras son... Gracias, Javier.